Yo quiero viajar, para explorar, yo quiero aprender y mi lugar es conocer, y en todos mis viajes cantaré esta canción, y guardaré un poquito de tu casa, aquí en mi corazón. Vamos a tienda de Grand Mothers. El trabajo de Elis de trabajar. El lugar seguro es más pisos. Yo quiero viajar, para explorar, yo quiero aprender y mi lugar es conocer, y en todos mis viajes cantaré esta canción, y guardaré un poquito de tu casa. El trabajo de Elis de trabajar. Yo quiero viajar, para explorar, yo quiero aprender y mi lugar es conocer, y en todos mis viajes cantaré esta canción. La ciudad de Castillo La carrera comenzó